Ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Y se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Como se mata el gusano Y se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano Y el gusano se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y como se mata el gusano Y el gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere, muere gusano Muere, muere gusano Muere Hay un pulmón en la cadera Muévelo, muévelo, muévelo ¡Eh, hey! ¡Ay! Ahora les voy a enseñar Mi cosa Cómo se mata el gusano Y se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? Cómo se mata el gusano Y se levanta las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano Y el gusano se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así Muere gusano Muere gusano Muere gusano Muere gusano Y como se mata el gusano, y el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano Acentones, 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 se mata Y como se mata el gusano, y el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano Señoras y señores, yo quiero ver a todas las mujeres Que nos enseñen como se manda el gusano Ok, ellas dos, ellas dos, las mujeres y los hombres flojitos y cooperando Demuéstrenos como se mata el gusano, Macayuca, Villaluta, San Juan Evangelista Y todo el sur de Veracruz Ok, yo quiero ver el movimiento de cadera, el movimiento de cintura, que se vea sabroso Ok, yo le pregunto y usted es contenta bailando sabroso y dice Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere gusano, muere Yo le quiero preguntar a los caballeros Cómo la pica el gusano Ahora los hombres se van a desquitar Moviendo la cadera sabroso Y las mujeres flojitas y cooperando Ahora viene cómo la pica el gusano A ver quién se lo sabe Y cómo la pica el gusano Y cómo la pica el gusano Y cómo la pica, la pica así Así, 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 así Pica el gusano, pica Pica el gusano, pica Pica el gusano, pica Pica el gusano, pica Pica, 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 pica Pica, 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 pica Así, así, así con sabor Muévelo, y muévelo, y muévelo, muévelo La cadera, la cadera La cadera, cadera, cadera Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera con mucha sabrosura Y cómo se mata el gusano Y el gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere Gusano, muere Gusano, muere Gusano, muere Gusano Gózalo, 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 ponlo en grito